Presentamos las piezas que vamos a cambiar del puntaeje, ahí están los dos rulemanes y el retén, empezamos a desarmar en el auto, sacamos la grasera, ahí observamos un orrin, una arandela de goma para sellar la pérdida de la grasa, ahora estamos sacando la mordaza o pinza de freno delantera que tiene dos bulones, ahí sacamos un bulón, ahora estamos sacando el segundo bulón, ya aflojamos previamente para hacer más corto el vídeo y ahora con un corta de hierro palanqueamos para que el cilindro de rueda afloje y pueda salir fácilmente las pastillas de freno con la mordaza, ahora aflojamos la tuerca de la punta eje, sacamos completo y ahí tiene una arandela rectangular que después vamos a mostrar tiene una pestaña que engancha en el eje en la parte superior, ahí se ve la pestaña, eso va para la parte superior ahí el rulemán sale fácilmente, ese es el rulemán chico que está del lado del frente y del lado de detrás está el rulemán más grande con el retén, sacamos la masa con el disco y observamos limpio el rulemán y el retén quedó por la masa y el disco y el punta eje quedó limpio ahí observamos una parte y la otra parte donde está el retén, este es el punta eje, ahí observamos el punta eje es toda la pieza que marcamos y tiene dos alojamientos, un alojamiento para el rulemán chico como indica en este lugar y otro alojamiento para el rulemán grande que va en la parte del fondo y en la parte más atrás está el apoyo del retén, ahí va el retén, en el frente está la rosca donde va la tuerca que sacamos recién, esa muesca es donde va la arandela rectangular, ahí observamos otra vez el rulemán el rulemán chico va adelante, el rulemán grande va en la parte de atrás y más atrás va el retén ahora vamos a colocar el retén y los rulemanes nuevos empezamos a sacar el retén sacamos el rulemán, esa es una parte, el rulemán tiene dos partes la parte de la camisa y el rulemán propiamente dicho, el núcleo limpiamos para observar, ahí está la camisa, está colocada todavía por la masa, eso hay que sacar se ve que está un poco deformado, por eso hacía ruido en el andar ahora se golpea para sacar la camisa del lado posterior esa sería la camisa del rulemán grande, la que estamos sacando, se golpea suavemente para no dañar nada se recorre toda la circunferencia y ahí está la camisa del rulemán grande se recorre toda la circunferencia y ahí está la camisa del rulemán grande y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro rulemán para eso giramos esa es la camisa del rulemán grande la otra era la camisa del rulemán más chico la otra era la camisa del rulemán más chico ahora vamos a colocar el rulemán más chico, para eso va primero la camisa y se usan las mismas camisas del rulemán viejo para ejercer presión y distribuir la fuerza hay que golpear con muchísima suavidad porque es de acero rápido, acero especial y cualquier golpe rajamos y no utilizamos el rulemán suavemente hay que golpear y después ayudar con la camisa del rulemán viejo que hemos sacado siempre con suavidad golpes cortos y suave más bien por vibración ingresa recorremos la circunferencia los golpes no hay que dar en un mismo lugar sino recorrer toda la circunferencia ahí se observa como va penetrando la camisa la camisa es cónica seguimos con cuidado observando hasta que debemos sentir un tope hay un tope abajo donde no puede profundizarse más ahí sacamos y observamos y eso tiene que estar perfecto no hay que martillar nada esa parte es muy delicado y ahí está donde marca el tope donde tiene que ingresar el otro rulemán este es el rulemán grande que va del otro lado ahí están las características técnicas del rulemán el rulemán tiene que ser de marca tratar de no usar rulemánes chinos no porque es zona de seguridad es la rueda es la rueda delantera es muy peligroso y nos dejaría en la ruta por una rotura por colocar repuesto de baja calidad hacemos lo mismo usamos la camisa del rulemán viejo para ir colocando la camisa del rulemán nuevo con cuidado despacio verificamos cada tanto si la pestaña está llegando con el tacto continuamos colocando ahora limpiamos hacemos una limpieza y colocamos grasa en su interior la grasa debe ser de calidad y ahí tenemos el rulemán que engrasamos previamente antes de colocarlo tratamos de distribuir por todas las partes limpiamos bien y debemos colocar ahora el retén ahí tenemos el retén viejo y el nuevo se observa la parte de la pestaña donde tiene el resorte donde tiene ese resorte va para la parte de abajo con la mano ejerciendo presión pareja en toda la vuelta y verificar el tope cuando llega al tope verificar la pestaña la posición de la pestaña del retén para que este retén no se afloje en el futuro y ahí verificamos el lugar que tiene que estar la altura que tiene que tener el retén está perfectamente colocado ahora ya están un rulemán colocado completamente y ahora colocamos el rulemán más chico de la misma manera ahí miramos la grasa que es de calidad tomamos la grasa y colocamos en la parte interior del otro lado y ahora en el rulemán poner suficiente no mezquinar porque esta grasa cuando toma temperatura se vuelve líquida y lubrica perfectamente los rulemán eso le da la vida al rulemán durabilidad de este lado no va retén de este lado va solo rulemán que va colocado después queda apretado con la tuerca la arandela y la tuerca que vamos a colocar después ahora tenemos grasa ahí tenemos que limpiar bien el disco porque si vamos a tener problema de freno se limpia con mucho cuidado igualmente después de colocado se vuelve a limpiar antes de colocar la mordaza de freno tiene que estar libre de grasa este disco por eso usamos papel trapo y luego papel para sacar el más alto porcentaje de grasa dejar limpio hacemos eso de los dos lados del disco todos los excesos que tengamos sacamos giramos la masa y hacemos lo mismo del otro lado del disco este es la parte interior donde está el retén usamos como solvente nafta para limpiar volvemos a limpiar con papel para dejarlo bien colocación de la masa y el disco colocación de la masa y el disco colocamos la masa en la punta eje del vehículo el rulemán sale porque está apoyado no más y ahora va a colocarse la arandela rectangular y la tuerca para fijar ahí se observa la arandela rectangular que tiene una pestaña esa pestaña tiene que calzar justo en la parte superior de la depresión que tiene la punta eje así de esa manera y ahora va la tuerca esta tuerca si se usó muchas veces hay que cambiar porque da la seguridad para que no se afloje esa tuerca para colocar esta parte hay que prestar mucha atención porque tiene un procedimiento de ajustar la tuerca ajustar fuerte la tuerca y cuando no puede más se golpea se hace vibración con un martillo en todo el recorrido en toda la circunferencia en todo el disco para que se vaya acomodando el rulemán porque el rulemán no se acomoda perfectamente en el armado anterior acá si con fuerza de la tuerca más la vibración del martillo que ejerce el martillo si esta operación se repite varias veces hasta que cuando notemos que al golpear con el martillo no afloja la tuerca significa de que ya llegamos al tope final del ajuste siempre girando con la mano vamos a darnos cuenta cuánto de pesado está ahí estaba un poco pesado al final aflojamos muy poquito y probamos otra vez la masa ese es el punto donde tenemos que fijar la tuerca la tuerca tiene una muesca ahí tiene una pestaña y una muesca en la punta eje que se golpea con un cortaguerro esto es para que no gire la tuerca esa es la seguridad de la tuerca la seguridad de todo el sistema que hemos colocado entonces golpeamos bien tenemos que hacer con cuidado es una cosa sencilla pero da seguridad al vehículo ahora vamos a observar bien como queda esa pestaña tiene que hundirse en esa depresión para que con el andar no se afloje tiene que hacerse de la parte superior y también de la parte inferior de la tuerca ahí ya hicimos de la parte superior y después verificamos bien con mucho cuidado que esté perfectamente hecho el trabajo ahí se observa como debe quedar ahí está la depresión de la pestaña y eso traba para que la tuerca no gire ahora estamos con la grasera limpiamos la grasera nos acordamos que hay un orrin en la masa y ahí se coloca esa cantidad de grasa que en el mantenimiento cada tantos kilómetros que tiene el vehículo la distrucción del vehículo hay que hacer esa limpieza y cambiar la grasa del vehículo eso se golpea con mucha suavidad para que quede a presión ahora observamos la colocación de la mordaza de freno y lleva dos bulones ahí estamos colocando un bulón nos falta colocar el segundo bulón después ajustar y el trabajo queda terminado no te olvides de colocar me gusta suscríbete y deja tu comentario con la nota de la mordaza de freno